O sea, un usuario nos puede decir, nos puede dar indicios de cómo le gustaría, o de las cosas que le gustaría tocar, sin embargo, no puede decir. Ya nos puede dar algunos indicios y algunos tipos de clics específicos, pero no nos podría decir qué cosas vayan en el home, pero qué cosas vayan en el punter, qué cosas vayan en el home, en el cuerpo, qué cosas vayan en el punter, en los almas, ¿ya? Ya, somos diseñadores, de interacciones y de organizaciones en las distintas partes de la parte. Otra mala práctica, la mala interpretación de los datos cuantitativos. Este es un ejemplo de los cualitativos. También podemos cometer el error de que tenemos datos cuantitativos y los interpretamos de mala forma. Esta es una exageración también, pero puede ser. No sé si se acuerdan de esta noticia, o de lo que se produjo esta noticia. Mujeres que toman píldoras anticonceptivas aumentan el riesgo de tromboembolia en un 100%. Este titular lo escribió un periodista que malinterpretó el dato cuantitativo. ¿Qué pasó? Esto podía producir aumentos de embarazos o aumento de abortos por embarazos no deseados. ¿Ya? ¿Cuál era el dato correcto? Este era el dato correcto. Que 1 entre 14.000 mujeres podía tener tromboembolia por...